Muchachos, ¿cómo están? Qué placer pisar en este escenario, Keco. Keco usted que vine y usted no me creyó con Keco. Hoy me comprometí esta mañana a venir para gritar ¡Viva Oriente, carajo! Yo voy al estadio de vez en cuando, ¿pa' qué vamos a mentirnos? Soy un hincha de corazón. Mi hija es orientista, ya tiene su poder y tiene su carnet, por si acaso. Así que estoy orgulloso de este equipo. Sé que lo que van a hacer estos muchachos, ya lo han venido haciendo hace tres años, que lo que sabemos están llorando. Es más, aprovechando que estamos así todos parados, también nosotros queremos demostrarles que somos respetuosos. Voy a pedir, por favor, a partir de este momento, un minuto de silencio a los caídos hace casi tres años, por favor. En serio, demostremos que somos gente respetuosa y que tenemos respeto por los muertos. ¡Shh! Por favor, chichi. La verdad que hay muchos minutos para esto. ¡Vamos a placer, hermano! ¡Vamos a placer, hermano! ¡Vamos a placer, hermano! ¡Vamos a placer! ¡Vamos a placer, hermano! ¡Vamos a placer! ¡Vamos a placer, hermano! ¡Vamos placer! La libertad de la marcha no se vota nunca más. La libertad de la marcha no se vota nunca más. La libertad de la marcha no se vota nunca más. La libertad de la marcha no se vota nunca más. La libertad de la marcha no se vota nunca más. La libertad de la marcha no se vota nunca más.